¡Suscríbete al canal! Cuando cursa, cuando se perfecciona, siempre se termina encontrando, siempre a lo largo de todo, como digo siempre, nos terminamos conociendo, y no porque compartamos causas, ni mucho menos, sino por la misma actividad que uno hace, tanto sea laboral o de estudios, ¿no? Así es, y además no hay que confundir al abogado con los defendidos, no con los clientes, entonces es interesante aclararle a la audiencia esta cuestión. Pero Fernando, contanos... Gustavo, perdóname, pero un segundo quiero contar a la audiencia que el doctor Fernando Sicilia es un destacado abogado penalista, y además conocemos sus valores ideológicos. Es realmente un compañero, yo creo que podemos, sin ninguna duda, decir que es un compañero, un abogado de causas justas, y yo ni siquiera me podría hablar acerca de la personalidad de lo que le toca defender, porque sí que Fernando lo hace desde la perspectiva, no solo profesional, sino que seguramente que al no haber conflicto entre, digamos, lo que es la estrategia de defensa, con los intereses de sus propios defendidos, él puede llevar adelante esta defensa sin comprometer su ideología. De hecho, nosotros fuimos los que destapamos todo esto, y esto se iba a quedar en los Super Mario Bros., y cortar ahí, y hasta ahí quedaba todo como muy light. Empezamos a demostrar, después salió ese audio en el programa de Rolando Graña, se empezó a investigar, se empezaron a pedir medidas de prueba, todo lo que Melo declaró, tanto en la bicameral de inteligencia, Araque, nosotros empezamos a ir para arriba, pero no como estrategia de defensa, porque es la realidad de los hechos, no se puede tapar el sol con la mano. ¿Y qué nos dio la razón lo que decíamos hace dos años? Que las causas del macrismo se multiplican de forma exponencial. Te das cuenta que hubo un plan sistemático de espionaje por parte de las autoridades del gobierno anterior. Entonces, voy a empezar por el final. ¿Qué le importaban a Melo y Araque, en mi caso, o a Saez, que es lo que salió en la nota del Hospital Posada, recopilar información para influir en la vida política nacional? Digo, ¿por qué ese es el tipo penal que hay que estudiar? A ver, estas personas hicieron tareas de espionaje. Sí, si reputamos tareas de inteligencia, recabar información, cómo puede ser un domicilio, etc., eso nunca lo negaron, porque están en una agencia de inteligencia. Pero eso está dentro de las previsiones del cumplimiento de un deber, que no confundamos, como digo siempre, no confundamos con la venencia de vida. No lo confundamos, porque el obrer en cumplimiento de un deber es lo que te manda la ley, que te dice que vos tenés que hacer, porque tenés la ley de policía de ciudad, de la ley de la AFI, que vos no podés obedecer una orden de un superior, salvo que sea manifestamente ilegal. Y aparte de la ley de policía... No, con respecto a ese tema en particular, a ver, en la declaración, digamos, del escrito que se presentó, creo que fue así, las declaraciones de ambos, quedó establecido que ellos no actuaban por cuenta propia, sino que había... No, pero hay 40 querellantes, Gustavo, 40, entre que ya la vicepresidenta, tenemos... De hecho, nosotros, si una de nuestras estrategias es que vamos a pedir la unificación de querellas, aparte, te adelanto, y me gustaría ver cómo van a actuar las querellas unificadas, por ejemplo, de Cristina, con Horacio Lordia de Larreta, o Santilli, por ejemplo, porque nosotros no podemos enfrentar a 40 y pico de acusaciones distintas. Pero más allá de eso, explicando después cómo sale Ara San Juan, Proyecto AMBA, cómo sale esto de la Gestapo Pro, 40 querellantes, y ninguno dijo, Melo y Araque me pidieron plata, Melo y Araque me dijeron que haga tal o cual cosa, porque si no iban a divulgar información privada. Nadie, ninguno fueron, se presentaron como querellantes, se presentaron ante el Juego y Llena, se presentaron ahora ante Martínez Yorzi, y de hecho, el otro día, Carsoy le declaró, le pregunté, ¿usted lo conoce a Melo y Araque? ¿A dónde es Melo y Araque? Le pidieron algo, le dijeron algo. No, a mí lo único que me pidió fue de Tefano y Dispacuales, que me pidieron que meta preso a Moyano. Ah, no los conozco, a Melo dijo, lo conozco porque, por su actividad de abogado, ha presentado, ha venido que una que otra audiencia por una causa, pero causas que nada tenían que ver con esto. Entonces, ahí es donde se va desenmascarando todo esto, de que el cuentaproquismo es un chiste pésimo de parte de los camaristas de Comodoro Pi. Realmente lo podrían haber hecho mucho más prolijo. Unifiquen la causa, que eso es lo que nosotros queremos, porque esta causa para nosotros es nula. Pero, ¿verdad? Si nos van a tomar el pelo, por lo menos harán la de forma prolija y no de forma tan flagrante. Salvo que tengan la impunidad o se sientan con la impunidad de hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque esta es la única causa que están procesadas de los directores para abajo. En el resto de las causas están procesadas de los directores para arriba. Y nunca los agentes. Ahora, Fernando, la coincidencia entre estos dos agentes que son tus defendidos, Araqui y Melo, y el jefe de inteligencia, que es Armón Pereira, es alarmante para los dos camaristas que le dictaron la falta de mérito a Rivas y a Macri de la Náñiga. Sí, sin chiste, por qué? Lo que le dice a Armón Pereira es, yo no actué por cuenta propia siendo jefe de inteligencia. A mí me indicaron que hiciera eso. Después podríamos discutir si, como vos decís, no es obediencia de vida, si no es una indicación de un superior, si se podía perseguir, si estaba en condiciones de Armón Pereira o estos dos agentes que son tus defendidos, de no obedecer una orden. Pero, digamos, la cuestión... Pero, Gustavo, perdóname. Sí, perdón. Pero, perdóname. ¿Qué tiene de igual? De hecho, lo llamaron como testigo, ¿verdad? Que también tenés un escándalo jurídico. En La Plata valió el Kriplat por el supuesto espionaje al Pata Medina como testigo. Y acá en Comodoro Pi, por hacer lo mismo, está procesado. ¿Y entonces en qué nos quedamos? Sí, Dalmón Pereira. Le dice, tenés que ir a hacer inteligencia porque Pata Medina estaría lavando plata y una precauza. No, a ver, nunca se dan indicaciones por escrito. Eso no existe. El que diga, no, alguna vez le dieron indicaciones por escrito, eso no existe. Si no, no es una agencia de inteligencia. Incluso es el secreto. No puede dejar órdenes por escrito. Pero, aparte de eso, las precausas existen en la ley de inteligencia. Los agentes de inteligencia pueden actuar en causa de narcotráfico, trata la ODA activa. Por ejemplo, delito de controlar la orden de la economía de la industria del cielo y contra el orden constitucional. Y ellos encuadraban mucho de los movimientos que hacían en atentados contra el orden constitucional. Que eso era lo que decía Dalmón Pereira. Ahora, ahora bien. Lo del patamina fue mirar una dirección. Porque cuando hablamos de inteligencia pensamos en los infiltrados en el Líbano, en las películas de Jason Bond. Estos tipos van a sacar a ver, le decían, andá, fíjate si vio en este lugar. A ver, se quedaban sacados en la dirección, es así, así. Tiene, está este auto, este auto y este auto. Y después sacaban informe de dominio, etc. O sea, no veo que tiene, que podrías presumir de ilegal estando en una agencia de inteligencia a ir a corroborar un domicilio. O sea, ¿cómo te podrías imaginar que eso es ilegal? Digo, entonces, ¿le importaba a ellos? ¿Le importaba a Melo y a Araque? ¿Qué tuvo que ver Melo y a Araque en el pata Medina? Araque fue, hizo el informe. Después aparece esta reunión de la Gestapo Pro, siendo que previamente el informe fue por parte. Porque creo que del pata Medina es lo más escandaloso. ¿Por qué es lo más escandaloso? Porque lo vimos. El país lo vio. Algunas veces que te lo cuente yo por la radio, dicen, ah, es el abogado. Va a proteger los intereses de su asistido. No, no, no. Nosotros vimos que dos días después de que hablaron de cuentapropismo en Comodoro Pi, vimos un video que un ministro dijo, quiero tener mi Gestapo. Que ese ministro se había juntado en la AFI un mes antes con el jefe de la agencia de inteligencia. Que después, a los pocos días, le dan la orden a Dalmau Pereira y Dalmau Pereira se la baja a Sades y este se la baja a Araque para que hagan estas tareas sobre el pata Medina. Que siempre que tiene una cosa muy anecdótica y muy graciosa, que es que aparecieron cuatro monos y le dijeron, ¿qué hacen acá? No, estamos perdidos. Bueno, vayan a perderse a otro lado. Y se tuvieron que ir, obviamente. Este, y digo, ese es el nivel de la inteligencia, ¿no? De, uf, de los infiltrados. Bueno, pero más allá de eso, después, está la reunión de la Gestapo Pro, después Armila recibe esa denuncia anónima, que es muy, dice, el secretario dice, no, había mucha gente en la mesa de entrada, si justo vimos un sobre y no pudimos identificar a quién lo dejó. Así que, bueno, procedí a abrirlo, uy, y estaba todo el informe que había hecho Araque, muy parecido, tomando los datos de lo que había hecho Araque, ¿no? Con el tema de abrir Catering, la camioneta. Y eso da la coincidencia temporal y cronológica que después Armila pide de oficio, aparte de un juez que era incompetente, porque esta causa fue en La Plata, y el tipo de juez federal de Quilme, díganme, ¿qué tiene que ver? Entonces, ¿qué hace? Va, pide al Ministerio de Trabajo a ver si había anuncios contra el Pacta Medina, y esas denuncias, su casualidad, fueron después de ese video de la Gestapo Pro, y antes de que se reciba la denuncia anónima. Yo no creo en las casualidades. Ustedes, Gustavo, Adrián, ustedes son inteligentes, son gente de experiencia, que han curtido la calle, han curtido la lucha, y las casualidades no existen. Y menos cuando lo vimos. Por eso es tan alegoso, tan cernográfico. Sí. Sí, no, es así, es como decís vos. También nuestra audiencia, es importante que se entere de cómo operaban, de cómo le quieren hacer pagar los platos rotos, por decirlo de alguna manera, a dos agentes que respondían a las órdenes superiores. Pero no sé si, antes de cerrar la nota, porque sé que tenés que ir, que yo me había comprometido con vos, que a las ocho te tenía escribido. No sé si Adrián, ¿ves alguna pregunta que hacerle? No, una reflexión, simplemente para comunicarle a nuestra audiencia. Acá no estamos hablando, como bien dijo el doctor Sicilia, de obediencia de vida. Digamos, una cosa es ir a secuestrar gente, sacarla de la cama en un falcón verde sin patente, meterle picana, atarle las manos y tirarla al medio del río. Acá estamos hablando de espías que estaban espiando porque era su trabajo y que sus superiores le dijeron que tenían que hacer eso. No conocen todo el trasfondo, no saben nada más. Está claro que las responsabilidades son exclusivamente de la órbita superior del organismo, los que precisamente hoy por hoy vienen zafando. Bueno, pero no. Sí, a ver, esto tiene que quedar algo bien en claro, que es, generalmente, yo la verdad no entendía nada de inteligencia, creo que lo máximo que me había acercado a la inteligencia fue el superagente de 86 y empecé a entender un poco en este mundillo y justamente el tema es que los escalafones inferiores, los que son operativos y de campo, generalmente son los que menos tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque si están haciendo una tarea de inteligencia no se tiene que filtrar, eso es secreto. Entonces, se retasea la información. Es, vos andas a hacer esto, no por qué, con quiénes, por algo, porque justamente tenés los organismos de inteligencia, los de contrainteligencia, que es para ver si tenés elementos de inteligencia de otros países o para que tenés infiltrados, entonces no quieren que se filtren los datos. O sea, a eso es lo que voy. Y por eso digo que habrá incumplimiento de un deber, que, vuelvo a decir, suena parecida la audiencia de vida, pero son dos, no solo que son dos incisos distintos en el artículo 34, sino que la connotación es totalmente distinta, la audiencia de vida fue metida por, ya sabemos por qué tema fue, y habrá incumplimiento de un deber, ya estaba en el juego penal, y está permitido, digamos, porque todos estamos sometidos en algún momento a una cadena de mando, y tenemos que respetarla. Perfecto. Fernando, antes de que se nos corte, porque tenemos el Zoom y se nos corta, te agradecemos mucho, te agradezco mucho en particular, y te liberamos, y seguramente en los próximos programas te molestaremos por las novedades de la causa, que son muy relevantes e importantes. Te mando un abrazo. Claro, abrazo grande, abrazo grande para los dos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias.